Buenas tardes, Alexander. Mucho gusto que haya aceptado esta invitación y muchas gracias a Movimiento Puente por crear este espacio de información para las personas. En esta tarde estaremos hablando sobre salud mental de la niñez nicaragüense frente al COVID-19. Voy a leer acá la primera parte. ¿Cómo se puede hablar del manejo de las emociones en el caso de la niñez nicaragüense en estos momentos del COVID-19? Bueno, buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto volver a compartir tiempo con ustedes hablando de contenido sobre salud mental, algo tan importante como es la salud mental. Bueno, antes que todo, quisiera mencionar de que actualmente toda esta situación de la pandemia ha afectado directa o indirectamente tanto a adultos como niños, niñas y adolescentes. Nuestras vidas, la rutina que hemos establecido en nuestras vidas han cambiado drásticamente en la mayoría de los casos y leve para ciertos grupos. Pero algo que hay que tener claro es que la naturaleza de toda esta situación es de carácter transitorio, va a ser algo pasajero, pero que por un lapso de tiempo determinado nos obliga a cambiar mucho de nuestras costumbres del día a día. La niñez nicaragüense en este caso, al igual que la población en general, está sectorizada por distintos grupos de, lo podríamos determinar al nivel socioeconómico, de muchos niveles de incidencia. Por un lado, tenemos a los niños, niñas y adolescentes que están viviendo en un núcleo familiar con una posición socioeconómica media alta, en el cual muy probablemente están acatando la mayoría de las orientaciones, están teniendo un establecimiento de, o algo mejor dicho, un seguimiento educativo en línea por parte de la mayoría de sus escuelas y están teniendo el acompañamiento completo en su núcleo familiar. Por otro lado, también podríamos categorizar otro sector de población de clase media, en el cual probablemente está teniendo algunas complicaciones con la parte educativa, dependiendo del lugar donde están viviendo, porque si hablamos meramente de Managua, sabemos que tenemos sectores urbanos, sectores un poquito más rurales, hay condiciones en las que barrios tienen dificultad, incluso con las necesidades básicas de agua, de conexión eléctrica, hay barrios en que se va 12 horas el agua. Entonces, ya vemos que las condiciones cambian dependiendo del nivel socioeconómico y del espacio geográfico donde estés viviendo. Pero en general, la niñez nicaragüense, bien considero yo, de que está viviendo algo meramente, obviamente algo complicado para ellos, en el sentido de que estás cambiando completamente tu rutina, pero al final es una niñez en la que no está consciente completamente de lo que está sucediendo. Hay mucho material informativo que se está difundiendo en las redes sociales, en los canales, pero realmente no es algo que ellos estén dirigiendo y más o menos entendiendo, comprendiendo a su totalidad. Hay muchos adolescentes que son obligados a ir al colegio y pues en el colegio no se les está brindando absolutamente nada en relación a su equipamiento, a su relación a la higiene de manera preventiva y están exponiéndose al llegar. Entonces, es una niñez desprotegida, a mi parecer, y pues no hay muchos entes reguladores que estén tratando de garantizar que se esté cumpliendo su integridad como adolescentes, como niños, niñas y adolescentes, y obviamente sus derechos. Por otro lado, tenemos una buena cantidad de niños, niñas y adolescentes que por decisión de sus padres se han quedado en su casa, no están yendo al colegio, entonces también vemos que ahí hay unos derechos que tampoco se están cumpliendo, porque no hay un buen seguimiento educativo por parte de las instituciones públicas, porque no están, no existen los medios para llegar a dar esas clases o incluso mandar material en línea o en el mismo hogar, no hay computadoras. Y también al mismo tiempo se limita incluso la garantización de derechos fundamentales como el juego, la recreación libre, pues precisamente por el confinamiento que están teniendo. Y la que no es algo negativo, es algo decidido por la familia y necesario en estas situaciones, pero al final la limitante está en el que no saben qué hacer. Entonces vemos que hay muchos niños que están presentando muchos problemas de conducta, vemos muchos niños que están teniendo principalmente un malestar psicológico significativo por estar tanto tiempo en su casa, el ocio es algo muy común en todo este espacio. Entonces vemos una niñez sin orientación a la adherida. Claro, este, ¿qué recomendaciones o qué podrían hacer entonces los tutores o padres de familia que tienen un niño, una niña o un infante en su casa? ¿Cómo estás mencionando esta parte de los derechos, verdad? Como la recreación, este, derecho al juego, derecho a la diversión. Ok, bueno, primeramente hay que tener claro que todas las emociones, las sensaciones que experimentan tanto niños, niñas, adolescentes, como incluso los mismos adultos, son respuestas naturales de nuestro cuerpo. En una pequeña conversación que tuvimos anteriormente, explicamos cómo el estrés y la ansiedad son respuestas adaptativas de nuestro propio cuerpo ante las situaciones de cambio. Entonces son emociones normales, adaptativas de que cada persona tiene, pero que son justamente este tipo de experimentación emocional y de sensaciones las que nos van a ayudar a sobrellevar a esta situación complicada. Entonces, en vez de enfocarse, en vez que los padres se enfoquen en cambiar toda una sensación negativa que está experimentando el niño, si el niño está teniendo miedo, si está teniendo mucha ansiedad, no se deben de enfocar en quitarle totalmente esa ansiedad y ese miedo. Porque más bien lo que resta sería buscar la manera en cómo controlar y manejar de manera muchísimo más adecuada esas emociones para que el niño sobrelleve la situación un poquito mejor, por un lado. Por otro lado, también es importante saber que cuando nos sentimos molestos, o precisamente hablando solamente de los niños y las niñas, nos sentimos estresados, molestos, ansiosos, incluso con miedo, siempre hay un punto fundamental o hay un momento específico en el día en el que eso se empieza a manifestar. Entonces, los padres tienen que tener ojo crítico de cómo el niño se está empezando a desesperar para buscar una alternativa momentánea en el que él se logre despejar, por así decir, de ese malestar. Ahora, si sabemos de que todo esto está siendo complicado, toda esta situación está siendo complicado para un adulto, claro que hay que tener un poco de empatía y entender a los niños de cómo esto también nos está afectando. Entonces, menciono esto porque los niños y niñas apenas están conociendo el mundo, lo están experimentando, son científicos por excelencia, están buscando siempre el sentido de las cosas, son muy curiosos, quieren saber, están preguntando constantemente. Entonces, la manera en cómo ellos lidien este periodo dependerá completamente de la forma en cómo su entorno inmediato también lo esté manejando y se lo esté ejemplificando. La mayoría de los aprendizajes de los niños son modelados, entonces, si el papá y mamá en la casa están manejando esta situación de manera tranquila, se los comunica de una manera con un tono de dos bajos, con un lenguaje adecuado a su edad, entonces el niño lo va a asimilar muy bien tranquilamente. O sea, lo importante es que buscan una tranquilidad equilibrada en el niño y la niña. Si hablamos de recomendaciones, tendríamos muchísimas que son muy puntuales. Varios colegas, compañeros de la salud mental han mencionado varias en todos lados. Hay muchas que se repiten, pero dentro de las generales, pues, precisamente tiene que ver con el plano emocional. Dejarlos que los niños y niñas conozcan, experimenten esto de la manera más natural posible. Dejarlos que reaccionen, pero más que todo, enseñarles un poco de psicología emocional. Con esto me refiero a darles a conocer qué emoción están experimentando. Un niño que logra hablar qué emoción tiene en un momento, es un niño que va a lograr sobrellevar ese periodo de malestar. Un niño que logra decir, mira mamá, estoy molesto porque no me apoyaste en la tarea. Es un niño que está pidiéndote al mismo tiempo, diciéndote cuál es el problema y pidiéndote qué es lo que necesitas. Entonces es muy importante que papá y mamá trabajen en esa parte de educar al niño y la niña emocionalmente. Y una vez que sabemos cuál es el malestar emocional del niño, si él logra decir si estoy infeliz, estoy preocupado, estoy ansioso, estoy muy molesto, estoy decepcionado. Una vez que el niño logra decir eso, lo siguiente sería buscar una estrategia para lograr canalizar ese malestar. Si el niño está molesto o está preocupado porque su hermana mencionó de que su abuela está teniendo unos síntomas del COVID, pues fácil y sencillamente se le puede explicar al niño cuál va a ser el tratamiento que va a tomar la abuela. Tampoco con detalles de los fármacos, obviamente, porque él no lo va a saber. Pero es que un periodo de tiempo se va a mejorar y que le pueden acceder llamadas telefónicas para que se comunique con su abuela. Entonces, son algunas estrategias que se pueden hacer para que el niño baje su nivel de ansiedad, se sienta parte también de la resolución del problema y le den un poco de certeza a lo que se le está mostrando. Con esto último también menciono la siguiente recomendación, de que los niños, hablando específicamente de seis años hacia abajo, logran procesar toda una situación complicada a través del juego. Entonces, es muy importante que los papás y mamás observen el juego como un medio para que él logre sintetizar todo lo que está pasando en su propio entorno. Un niño que se le está dando una noticia, que se queda callado, pero que a las horas o a los días siguientes vemos que está recreando en su juego toda esa situación, un niño que él mismo está tratando de entender. Entonces, es bueno estar ahí y acompañar por si tiene preguntas, dudas. El contacto con la familia es importante a pesar de que es de estar en un aislamiento voluntario. Pues obviamente el niño y las niñas no van a tener mucha actividad social con sus niños de la cuadra, de sus andenes, de aparte de la casa, porque el papá y mamá están tratando de mantenerlo seguro dentro. Entonces, es importante establecer alguna que otra hora o algún momento del día una llamada con un primo, con su abuela, con su abuela, con algún amigo, porque es necesario también que tenga ese contacto, al menos por teléfono. Ya si el papá desea también establecerle algún medio electrónico para que vean por una videollamada a su abuela, también dependerá de la accesibilidad que tiene el papá y mamá. Tengo muchísimas más recomendaciones, pero también eso dependerá de los casos específicos. Por ejemplo, hablando meramente de la situación del COVID, es importante que cualquier persona del núcleo familiar le enseñe las medidas de protección de manera concisa, clara y sencilla. O sea, un niño que sabe por qué, o mejor dicho, un niño que se sabe lavar las manos, pero mejor dicho, sabe y entiende por qué es que se tiene que lavar las manos, es un niño que se va a preocupar por su protección, por su higiene, pero al mismo tiempo también va a proteger a los demás. Entonces, en este caso, también incluso se les podría estar agregando un valor moralista, de cuido, humanista en toda esta situación, porque el niño va a tratar de protegerse a sí mismo porque también quiere proteger a los demás. Un niño que sabe cómo se está contagiando, cómo se está propagando, mejor dicho, el virus es un niño que va a tratar de prevenir de que su mamá y papá o su abuelo se contagien del virus porque él está tratando de protegerse. Entonces, también es una manera de apropiarle, de brindarle un poquito de responsabilidad a todo esto, porque son valores que le tenemos que tratar de inculcar. Algo muy, pero muy importante en todo esto, más que todo con los niños pequeños, es tener un cronograma de actividades. Es importante retomar parte de la rutina que se perdió por algún momento, o sea, es fundamental de que los niños se levanten como que se van a ir a clase, que se bañen temprano, que se vistan bien, de que hay una hora específica para el desayuno, una hora específica el almuerzo, que se logre segmentar el día en, si hay un familiar dentro del núcleo que esté disponible para dar un acompañamiento educativo, bien puede segmentar en un día, dos, tres clases, él puede tener sus estrategias lúdicas, vamos a ver tal tema, pero sabemos de que tienen un horario, lo pueden poner en un lugar visible, lo que esté en un espacio visible y en grande, también se le brinda un poco de, una sensación de certeza al niño y la niña de qué es lo que viene después. Porque, ojo con el tiempo ocio, en estas situaciones es el ocio, el no hacer nada, el peor enemigo de la pandemia. Entonces, eso es el principal generador de malestar. Y es importante agregar en el horario de que se establece un espacio de comida, un espacio de ejercicio. Es muy importante mantener la actividad física al menos dentro. Si hay casas que tienen patios, pues muchísimo mejor. Hay que sacarle provecho y hacer alguna actividad deportiva dentro, o unos ejercicios de aeróbico, zumba, karate. Se puede implementar cualquier cosa, pero tiene que ser un horario específico en el que también tenga un espacio para el juego y para la diversión. O sea, pueden incluir incluso algún momento en el día en el que se pueda decidir ver una película. Y, o el papá y la mamá les puede dar opciones de qué película puedes ver y él puede elegir también para darle un poquito de sentido de que tiene voz y voto en las decisiones del día a día. Bueno, tengo más. No sé si, si, si. Este, no, sería bueno, bueno, recapitulando lo que mencionaste, ¿verdad? Mantener la comunicación con la familia, este, mantener las actividades en la casa, a pesar de que no se puede salir fuera del hogar. Este, y sobre todo mantener esa comunicación y ir brindando el proceso de, de, si alguien se enferma, ¿verdad? En el caso de la, del buen familiar enfermo con COVID, ¿cómo transmitirle eso al niño? En el caso del duelo, si una persona fallece, ¿cómo, cómo, este, retomar ese tema en la distancia? ¿Fallece la abuelita o fallece el abuelito? Sí. Bueno, en este caso, una pregunta bastante importante porque muchos, muchos padres y madres lo han, he visto que lo han preguntado y lo han indagado en, en las redes sociales, pero, bueno, con respecto al duelo, tener un funeral, tener un, un ritual de despedida es algo muy importante para cualquier persona. Es algo cultural, es algo que puede ayudar a, asimilar la situación, entenderla, incluso ayudar a cerrar un poco el ciclo, porque al final te vas a despedir de una persona querida, con la cual tenía una relación afectiva muy profunda, o tal vez no, pero fue alguien, la situación en la que murió fue muy importante, etcétera, etcétera. Pero es una manera casi, culturalmente, casi indispensable para que logres despedirte de esa persona. Actualmente eso no está sucediendo. Todos sabemos por el motivo por el cual, o sea, muchas familias que tienen personas que han sido contraídas por el virus, ya sea por una imposición de las instituciones correspondientes, sabemos que están haciendo los enteros express. A veces los padres o los familiares no tienen ni siquiera la oportunidad de despedirse de esa persona, he visto en redes que han mencionado de que, bueno, me lo ingresaron al alemán y a los dos días lo vi muerto. O sea, eso es algo muchísimo más impactante para muchos familiares. Entonces, lo que recomendaría en este caso con los hijos, con los niños y las niñas, es que se lo pueden comunicar directamente. O sea, lo que no podrían hacer ahorita es ocultarse. Eso sería un poquito más contraproducente. Se lo pueden comentar de manera abierta, tranquila, siempre manteniendo un tono de voz bajo. Verte que hay mucha seguridad. Si hay una persona, si es papá, mamá, hermanos, o si solo es un hermano y una mamá. Tratar de que ellos mantengan un hilo conductor simple, con un tono de voz bajo y sencillo. Porque al final el niño y la niña van a tener preguntas. Comunica a mí, a tu abuelito se enfermó. Si tienes cinco años, los niños van a tener un pensamiento muchísimo más concreto, entonces no van a asimilar la situación. Les pueden decir que por el momento su abuelo no va a estar con nosotros. Y si está más grande, pues obviamente se le puede dar un poquito más de argumento pragmático, porque al final sí van a preguntar muchísimo más. Pero es importante decir la verdad de manera sencilla. Igual, la reacción que los niños puedan tener puede ser en el momento o después. Si ellos estallan, hay que contenerlo. Tampoco obligarlo a no llorar, porque he visto que muchos padres lo han mencionado, no, no llores. Eso es catastrófico, no lo deben de decir. No suprime las emociones. Exacto, no pueden reprimir ninguna emoción en este momento, porque estando en un espacio físico encerrado, es como una bomba de tiempo de que el mismo estalle y ninguno de los familiares también pueda como sobrellevar la situación con el niño cuando ya está muy inestable. Entonces, si en el momento él está expresando una emoción de manera que esté llorando, que esté gritando, es importante dejarlo y que no se alteren. O sea, la clara que hay para los padres es que no se alteren. Son respuestas del niño, está asimilando la situación de esa manera y él tiene el derecho de expresarse de esa manera. Entonces, al papá y la mamá o al familiar le corresponde acompañarlo, cuidarlo, contenerlo y llevarle un seguimiento en los próximos días hasta donde el niño lo permita. Porque si el niño también no quiere tener mucho contacto con la familia, quiere estar un poco solo, prefiere ir a su cuarto a leer un libro, hay que darle ese derecho y no obligarlo a que esté en la familia, porque a veces sucede que más bien es el adulto que necesita la compañía para lograr asimilar la situación y no sentirse solo, que el niño. Entonces, ahí también estaríamos afectando. Por otro lado, también si la situación tiene varios días de haber pasado y ustedes notan que el niño sigue preguntando por su abuelo o tal vez lo entendió, pero sigue llorando, sigue muy triste, pueden utilizar también algunas herramientas terapéuticas como escribir un cuento, escribir una canción a tu abuelo que se sienta orgulloso, establecer un diario y escribir en el diario como que si estuviera hablando con él. Todas esas actividades son de manera sencillas y las pueden ir apropiando al nivel biológico del niño, en dependencia de su edad y sus capacidades. Entonces el papel de la mamá puede estar jugando con eso. Claro, entonces esa sería también como una recomendación también para instituciones educativas, instituciones públicas, incluso organizaciones de la sociedad civil a hacer concursos de cuentos, a promover este tipo de cosas que son actividades lúdicas que no te exponen a contraer el virus y también te ayudan a mantener una actividad constante en tu casa, a estar realizando estas actividades. Sí, definitivamente. Al niño hay que mantenerlo ocupado. O sea, un niño que no está haciendo nada, un niño que se va a aburrir, se va a frustrar, se va a molestar. De hecho, cada cronograma de actividades que tienen los centros de protección, las casas maternas, los CDI, las mismas escuelas, la idea de mantener un horario es segmentar toda la energía en distintas actividades. O sea, incluso un típico horario de clases en el que por la mañana miras español y luego miras ciencias naturales, te está tratando de distribuir o de segmentar un espacio de una clase un poquito pesadita como lengua y literatura y luego algo experimental como lo podría ser ciencias naturales. Entonces, también jugas ahí con las inteligencias múltiples de los niños de manera pedagógica o de manera lúdica, meramente lúdica. Entonces, eso mismo lo podemos apropiar desde casa con nuestras capacidades. En el día a día, el niño se puede levantar, establecer una oda específica, levantarse y el niño a medida que pasen los días, como va a ver su lado atrás, va a saber exactamente lo que tiene que hacer. Lo único que hay que proporcionarle es tal vez el material necesario y el niño incluso podría ser totalmente, no iba a decir individualista, pero a veces son lo suficientemente autosuficientes como para hacer una actividad que solo necesitan aclarar algunas dudas para que ellos continúen. Entonces, es muy importante que los padres vean eso y darle a entender a los niños y las niñas que no están en vacaciones. Eso también es muy claro. No están en vacaciones y tienen que seguir haciendo algo por su bien, por el bien de toda la familia, pero principalmente por el nivel educativo, porque en el aspecto educativo, quedan muchas de las exigencias que hay. Ya para ir concluyendo, Alex, eso me lleva a mi última pregunta. En el caso de la tecnología, entonces me explicaba que hay que hacer entender a los niños o a las niñas que no son vacaciones, es mantener también el control, en este caso, del uso de los celulares, control también de la televisión. O sea, mantenerlo con un horario, no dejarlo tal vez todo el día con el celular, todo el día con la computadora o todo el día con cualquier otro equipo. Sí, 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 sí. Totalmente. Por eso, si vamos a hacer hincapié en el cronograma diario, hay que distribuir muy bien, como mencionaba, el tiempo de diversión, el tiempo educativo, el tiempo, por ejemplo, de comida. Bueno, si hay recomendaciones generales de cómo mantener una salud mental es precisamente comer bien, tener un horario de sueño establecido de ocho horas aproximadamente. La limitante con la tecnología es el exceso que a veces los padres la utilizan para no tratar de lidiar mucho tiempo con el niño. Entonces, desplazan toda una responsabilidad, como por ejemplo el seguimiento educativo de una clase o simplemente jugar porque no tienes tiempo. Entonces, tomar la tarde, tomar el celular y pasar dos, tres, cuatro horas al niño incluso en eso o viendo YouTube en la pantalla. Entonces, algo que hay que limitar lo más que se pueda. Incluso se podría utilizar el ver media hora del celular. Lo recomendable es que no pase incluso de una hora en estar viendo televisión, estar viendo celular en un horario de tiempo de escuela, por así decirlo. Más de una hora es algo poco productivo porque el niño está aprendiendo haciendo y si está viendo algo, básicamente solo debe estar manteniendo una atención en algo y reduce después la creatividad y la motivación intrínseca que ellos tienen para la actividad tradicional. Entonces, no le den mucho tiempo viendo televisión o viendo la tabla. Incluso se puede utilizar el ver en YouTube, por ejemplo, como un incentivo positivo para el niño. Bueno, si hoy te toca, bueno, hoy tengo, vamos a ver en la clase de matemáticas suma y resta. Si vos me haces estas operaciones y me cumplís en la mañana, después del almuerzo podemos ver una película. O después del almuerzo puede ver media hora de YouTube. Entonces, una manera de que el niño también sea responsable de sus actividades principales para luego tener en compensación un premio que adquiere. Entonces, es algo positivo para el papá, mamá, algo positivo para el niño y la niña. Antes de finalizar, a mí me gustaría mencionar también de que cuando hablamos de niños y niñas, hablamos de una población que puede tener muchísimas condiciones. Esto lo menciono principalmente porque hay una población un poquito más vulnerable que no se está hablando, que muy poca gente le da la importancia y que muchos centros médicos, asistenciales e instituciones no le están dando la relevancia adecuada. Y son los niños y niñas que poseen alguna condición mental, algún trastorno mental. Muchos, muchísimos niños hoy en día que están en primaria, principalmente en primaria, han sido diagnosticados por trastorno oposicionista desafiante, trastorno de TDAH, alguna leve o media discapacidad cognitiva. Porque muchos trastornos del neurodesarrollo, sí es cierto que los niños y niñas lo están teniendo, pero hay otros que han sido mal aplicados. Pero la realidad es que sí existe una población que tiene trastorno del neurodesarrollo y necesita una atención un poquito más especializada. Entonces, para esta población que está muy apartada y casi no incluida incluso en el entorno educativo, me gustaría también darle algunas pautas a los padres y las mamás, padres y cualquier tutor responsable de estos niños con respecto a la condición. Primero que nada, sabemos de que estos niños necesitan un acompañamiento más completo, casi total diría yo, por al menos alguien en su caso. Si hablamos de trastorno del neurodesarrollo que tienen que ver con alguna que otra deficiencia lingüística o de alguna deficiencia motora que impida la articulación de palabras o el entendimiento también del lenguaje, entonces va a ser un poquito más necesario que haya alguien que los esté acompañando. También entender que pueda haber que sucedan regresiones en este momento. Cuando hablo de regresiones, de que por ejemplo, si un niño de 8 años con TDAH, por ejemplo, ya estaba aprendiendo en la escuelita o en el centro donde estaba yendo, ya había aprendido a ir al baño solo, ya no estaba utilizando pampers o ya estaba comiendo por su cuenta y él podía levantarse y llevar su plato al lavandero e incluso lavar su propio plato. Y de repente, desde hace unos días atrás o ahorita, vemos que ya se está orinando, que ya no puede decir, bueno, quiero ir al baño, por favor, llévanme al baño, o se le cae la comida y no puede comer solo. A veces es entendible en estas situaciones, a eso se le llama regresiones. Entonces, es importante que los papás y mamás no lo vean como algo negativo, sino algo que justamente necesita atención y hay que trabajar en ello. O sea, si está sucediendo, es algo muy importante que lo observes y lo tomes en cuenta para trabajar en ello inmediatamente. El ambiente familiar y la disposición es fundamental, como lo mencionaba, muchos de estos niños necesitan un acompañamiento más superlativo que el resto de los niños que no tienen trastornos mentales. Y si para los otros mantener una rutina era importante para estos, son una necesidad fundamental. Porque mucha de la inestabilidad que ellos puedan presentar, parte de la incertidumbre de no saber qué sigue o de no sé qué hacer, o de me cambiaste toda una rutina que yo había, o sea, sin una rutina, ellos a veces no funcionan en este día. Entonces, es importante que ellos conozcan qué es lo que van a hacer, incluso muchísimo más detallados que los demás. Porque ellos sí son un poquito más inestables en ese sentido. Bueno, principalmente también la manera en cómo están hablando con ellos, la actitud que vayan a tener la familia ante ellos, tiene que ser de manera pasiva, tranquila, comprensiva, pero muy directiva incluso. Entonces, no caigamos tanto en la rigidez, pero tampoco en la total flexibilidad. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio con ellos, adaptando el ambiente, y que los padres logren establecer algo muy importante, lograr establecer espacios de trabajo en la casa. Entonces, si sabemos de que en el comedor, después del desayuno, no se va a ocupar, que el niño trabaje en el comedor su tarea o alguna actividad educativa. Si sabemos de que toda la mañana todo el mundo se va a trabajar y está disponible el patio, entonces en el patio hacer algún trabajo de alguna actividad física. Y sabemos que después de la tarde ya empiezan a venir familiares, entonces es importante designar la sala o algún su cuarto en algún momento para que él continúe su actividad. Y todo eso siempre va a estar detallado en nuestro cronograma de actividades diario. Y por último, teniendo en cuenta las características de estos niños, quiero ser mucho honesto, que haya mucha gente en una casa. No significa también que es necesario que haya un hacinamiento. Un hacinamiento es cuando hay demasiadas personas en una casa y no existe la posibilidad de que alguien tenga su propio espacio, obviamente, pero tampoco se le permita hacer las actividades correspondientes. Y hay muchos estudios que han comprobado de que donde hay hacinamiento, hay una alta probabilidad también de que se propicie los abusos sexuales. Entonces, ojo también para los padres y las madres de controlar con quiénes son los que es de la casa, los momentos en los que están, y pues el nivel de confianza también de que estamos proporcionándole a alguien que está en tu casa, sea o no totalmente de tu núcleo familiar, que los abusos sexuales existen y hay que hablar de ellos, y está en una población vulnerable ante esa situación. Entonces, eso. Claro, es importante. Muchas gracias, Alexander, por todos estos consejos, recomendaciones, y esta conversación sobre el manejo o sobre la vivencia de los niños y niñas en sus casas durante esta situación del COVID. Muchas gracias a Movimiento Puente también por haber creado este espacio de todos los jueves estar hablando sobre la juventud o la niñez. Esperamos volver a estar acá y volver a tenerte como invitado, dándole seguimiento a este tema. Sabemos que la pandemia todavía no va a pasar, o sea, va a pasar obviamente, pero no necesariamente al día siguiente. Y esto es un efecto secundario también, hay muchos temas que abordar respecto a esto. Y ahora que lo mencionaste, Julio, solo ya para finalizar, porque sé que estamos en tiempo, también la idea, para que sepan los padres, también la idea no es mentir sobre algo que no sabemos. O sea, sabemos de que hay un futuro incierto, pero también al mismo tiempo sabemos de que esto es transitorio y va a pasar. Entonces, a los niños hay que brindarles las herramientas adecuadas para saber qué hacer en el momento que tenemos y no anticipar situaciones que nos pueden generar estrés o ansiedad. Entonces, mucho ojo con eso. Y, bueno, yo también estoy muy agradecido por la invitación. Gracias a vos, a Puente. Me gustaría despedirme con una frase de un gran ícono de la psicología que se llama Karjun, que fue discípulo de Freud. Aunque no es tanto psicoanálisis, pero sí tiene su base. Una frase muy bonita que dice, El ser humano está preparado para afrontar cualquier situación, incluso la más adversa, siempre y cuando comprenda cuál es el sentido de lo que sucede. Entonces, todo aquel niño que sepa qué es lo que está sucediendo y se le está enseñando cómo sobrellevarlo, es un niño empoderado incluso, es un niño seguro de sí mismo, es un niño sano mentalmente en esta situación. Entonces, todos tenemos las capacidades de afrontamiento ante situaciones, de mucha exigencia, de mucho estrés. Y los niños es la expresión por excelencia de resiliencia. Se pueden recuperar de problemas muy grandes a diferencia de un adulto. Entonces, tengamos eso en mente. Y hay muchas personas que pueden tener, con lo que mencionaste, con los duelos. Si sienten que no tienen la oportunidad de cerrar su ciclo con esa persona querida, pueden buscar ayuda profesional. A psicólogos, psicólogas clínicos, hay muchos psicólogos que están trabajando en línea. Pero me gustaría mencionar un voluntariado actual que está trabajando de esa manera, brindando precisamente, primero, auxilio psicológico. Y el voluntariado de psicología de Nicaragua lo pueden buscar en Facebook y ellos están tratando de brindar tiempo, dedicación y acompañamiento a todas esas personas adultas que necesitan ese apoyo emocional. Entonces, ayuda existe, pero también buscar los espacios y las herramientas adecuadas para sobrellevar esto. Nadie conoce qué es lo que va a suceder después y nadie es experto. Nadie puede decir cómo afrontar esto de una sola manera absoluta. Entonces, tratemos de mantener nuestra salud mental, porque es tan importante como nuestra salud física. Gracias por el espacio y hasta pronto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Alexander. Que tengas una excelente tarde. Gracias.